Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol Comenzamos con la Premier League, el Everton goleó 5 goles por 2 al West Brom James Rodríguez se estrenó como goleador con un golazo fuera del área Se ve la confianza que tiene gracias a Carlo Ancelotti Calvert-Lewin marcó un hat-trick que coloca al Everton líder de la Premier League momentáneamente Andrea Pirlo, director técnico de la Juventus, habló de las dificultades para fichar a Luis Suárez A pesar del examen italiano que ya aprobó Es muy difícil que llegue Suárez, sobre todo por lo que tardará en conseguir el pasaporte Sé que hará falta mucho tiempo, así que veo complicado que pueda ser nuestro delantero centro Aseguró, por lo que la Juve está trabajando sin pausas para que Edin Seco sea nuevo jugador Precisamente de los de Turín, cuanto antes Por otra parte, según informa el diario Sport, Luis Suárez rechazó una oferta de 8 millones de euros Que le ofreció el Inter de Miami, lo que hubiera convertido al futbolista en el mejor pagado de la historia de la MDS La intención de Suárez es continuar en Europa y jugar a la UEFA Champions League por lo menos en una temporada más Para terminar con el Uruguayo, Suárez colgó dos fotos en su cuenta de Instagram Con un corto mensaje Nunca te rindas, sigue adelante Y otra acompañando a Lionel Messi Al parecer no se quiere ir al Barcelona Te dejamos la pregunta del día ¿Crees que Luis Suárez se termine quedando en el conjunto del Barcelona? Porque las mejores respuestas saldrán en el próximo video La prensa española salió esta mañana con las portadas de que supuestamente Ronald Koeman le ha comunicado a Ricky Poich Que no cuenta con él para la temporada El canterano se ha quedado fuera de las convocatorias de Ronald Koeman y tampoco estará para el partido de hoy El que sí estará es Sanzu Fati Al parecer Koeman buscará convertirlo en el estrella del equipo y posiblemente en el sucesor de Messi Volviendo al tema, Ricky Poich deberá buscar un nuevo equipo antes de que termine el mercado Lo más probable es que salga en calidad de préstamo por una temporada Una decisión que sorprende a todos ya que era una de las grandes esperanzas del barcelonismo Quien por cierto termina contrato con el club en verano de 2022 Y la preocupación a una salida muy barata o gratis es alta ¿Tú qué harías con Ricky Poich? Déjanos tu opinión en los comentarios Zinedine Zidane en rueda de prensa habló de la salida de Garrett Bale Y de regreso de Martin Odegaard No hablé con Bale Creo que lo que ha hecho, lo ha hecho bien No hay que discutir estas cosas Aún es nuestro jugador, se tiene que cerrar su traspaso todavía Aseguró Sobre el noruego dijo lo siguiente Cada año de Odegaard ha sido mejor Hizo una gran temporada con la Real Y está más hecho El papel que va a tener es como todos Tengo a los mejores aquí Siempre ha sido así Declaró Carlo Ancelotti Director técnico del Everton Bromeó con la llegada de Thiago Alcántara a Liverpool Me ha roto el corazón Thiago es un amigo Un jugador fantástico He tenido la suerte de entrenar a los mejores Thiago es uno de ellos Lo único bueno de este fichaje es que ahora seremos vecinos Nada más Creo que eligió el equipo equivocado Debería haber escogido nosotros Y no lo quieren perder a menos Que aumenten la oferta Considerablemente Nelson Semedo se postula como el salvador del Barcelona Desde la directiva Son conscientes de los problemas económicos que atraviesa el club Y por lo tanto esperan traspasarlo A cambio de 40 o 50 millones de euros Los cuales se invirtirían para la contratación de Serguiño Dez O Memphis Depay Según informa el diario Mundo Deportivo Cristiano Ronaldo empata un importante récord Al mexicano Gautamo Blanco La marca fue a nivel de selección Y muy pocos han podido superar La cual consiste en haber anotado en más competiciones internacionales 11 competiciones diferentes avaladas por la FIFA Gautamo Blanco era el primer lugar Pero ahora lo comparte con Cristiano En segundo sitio se encuentra Samuel Eto'o de Camerones Landon Donovan Y Asmoa Guia El Real Madrid comenzará mañana la defensa del título Ante la Real Sociedad en la Liga Española Y su alarcón Que sufrir un esguince en los primeros entrenamientos Fue la novedad de la última sesión Y se ejercitó con sus compañeros Por lo que podrá volver a las canchas en muy poco tiempo Mientras quedan Hazard Marco Asensio Militao Lucas Y Mariano Son bajas para el debut liguero Pite Seleccionador de Brasil Ha convocado a Rodrigo Para el debut de la clasificación sudamericana Para el Mundial Los próximos días 9 y 13 de octubre Ante Bolivia y Perú Rodrigo tiene tanta calidad Que te da la impresión Que jugar al fútbol Es algo fácil Aseguró Terminamos con Josep Maria Bartomeu El presidente del FC Barcelona Dejó claro Que tiene que pasar Para renunciar al cargo De presidencia Del equipo catalán El año pasado El Real Madrid Se quedó sin opciones de nada Desde el mes de marzo Y cerró una temporada Para el olvido Bartomeu se puso al nivel de Florentino Y dijo lo siguiente Si esto me pasara a mi Yo dimitaría Antes de que me presentaran Una moción De censura Que lógicamente perdería Aseguró En pocas palabras A día de hoy El presidente No piensa en dejar su cargo A pesar de que le dejaran Más de 20 mil firmas De censura Estas fueron las mejores respuestas Del video anterior Trajo para ti Brandon Ambris Sigan en mi Instagram A través de Brandon Guión bajo Ambris 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 Gracias.